La cuqueo, el empalador, la culeo, un calandrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no tienes los 18, eso es cárcel, si no son mayores de edades, pa' tu casa, a ver poco yo, si se viene tu amiga no hay problema, tiene, tiene juego, Changer cumplita los 18, tiene premio, toma huevo, la meto, la tuerzo y la saco, paniqueo, como un cola, corona mi huevo y me macho, ay man, voy todo colocado, ay jaleo.